¿Sabías que estamos en pleno Adviento? Sí, esa cuenta regresiva antes de la Navidad. ¿Pero qué es eso? Su etimología proviene del latín Adventus, que significa llegada. En el cristianismo es como el calentamiento del alma antes de la Navidad. Pero aquí va lo curioso. Jesús, el centro de esta celebración, pues era judío y Él no celebraba el Adviento. De hecho, esta tradición empezó mucho después, por ahí del siglo V, cuando la Iglesia cristiana empezó a establecerse. Los historiadores sitúan las primeras celebraciones formales del Adviento en el norte de Italia, donde los feligreses se preparaban durante semanas para la Navidad con ayunos, oraciones y reflexiones sobre los valores cristianos. Ahora que la famosísima corona que ponemos tradicionalmente en nuestro hogar, esa fue idea de John Wichern, un pastor luterano alemán que comenzó a utilizar esta corona para ayudar a su congregación a contar los días que faltaban para la Navidad. Y esto sucedió por ahí de 1838. Años después, por ahí de 1908, el impresor alemán Gerhard Lang elaboró el primer calendario de Adviento impreso. En su infancia, su madre había confeccionado un calendario a mano con puertitas de cartón y caramelos en su interior. Y Lang adaptó la idea a la imprenta, y sus productos se hicieron muy populares en Alemania, pero la escasez relacionada con la Segunda Guerra Mundial y la reformulación secular de la Navidad por parte de la Alemania nazi casi acaba con el calendario de Adviento impreso. Tómate un tiempo para pensar y preparar el corazón para lo que viene. El Reset espiritual te conecta. Vamos al aire en 5, 4, 3.